El Club Deportivo Junior se prepara para encarar el torneo clausura del fútbol nacional que inicia este fin de semana. El equipo capitalino sumó su primera experiencia en primera división el campeonato anterior y con mayor madurez buscan la permanencia en la máxima categoría. Para el clausura 2021 arriba como refuerzo Cyril Arrington que fuera seleccionado nacional y con experiencia en ligas de Latinoamérica. Un importante fichaje de cara al inicio del torneo. Contento en lo personal, muy contento de estar nuevamente acá en el país. Ha trabajado fuerte, creo que no me pudo tocar mejor el cuarteta de técnicos. Creo que los conozco, he trabajado con ellos y estamos de cara ya al torneo. Sabemos que estamos en una zona bien complicada que es zona de descenso. Creo que todos los partidos van a ser a muerte para nosotros. Si nos regalan nada, todos vamos a salir con todas las ganas de ganar. Y en lo personal, contento y motivado de poder ya estar a punto. Tengo que seguir trabajando físicamente, ponerme a punto para estar ya en las canchas, para sumar minutos y poder ayudar a los compañeros. ¿Qué te ha parecido el grupo? ¿Qué te ha parecido estos muchachos que lógicamente pelearán por mantener la categoría? Sí, la verdad que tengo cinco días de estar con ellos trabajando y me di cuenta rapidísimo que son todos jóvenes, son todos luchadores, humildes y con hambre de triunfar, de hacer bien las cosas. Y no dudo que así será, no dudo que vamos a salvar la categoría y vamos a ser protagonistas en este torneo. ¿Te emociona el hecho de los buenos resultados que ha conseguido la Liga como tal a nivel internacional? ¿Eso habla de una mejoría del fútbol nicaragüense? Sí, 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 exacto. Como bien decimos todos, ya creo que Nicaragua en lo futbolístico ya no es una promesa. Creo que ya se están dando los resultados, lo estamos viendo, el Real Estelí que clasificó, creo que hizo muy bien las cosas y eso suma, suma para todo, para el país, para que hablen de la Liga y que siga creciendo, que siga creciendo. Creo que de a poco se van haciendo bien las cosas en la Liga, se va tornando más interesante, más competitiva y eso como jugador suma, pero como jugador uno sigue aprendiendo, llama a que vengan buenos extranjeros al país y todo eso suma al fútbol nicaragüense, a la selección y a seguir haciendo bien las cosas para seguir trascendiendo. Y también parte de tu objetivo es poder transmitir la experiencia que has acumulado en distintas ligas alrededor de este continente. Sí, 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 como le dije a todos los compañeros, vengo a sumar, vengo a dar mi granito de arena, mi poquita experiencia que me ha tocado vivir y a trabajar. Yo creo que todos somos por igual, a seguir trabajando, con un toque de estar, dar lo mejor de mí para que el equipo sume. Juan Tipitapa Rosales es de los jugadores referentes del plantel del Junior. Fue campeón hace algunas temporadas con la UNAM. Tipitapa confía en que los jugadores estén comprometidos y por supuesto tener un torneo exitoso. La verdad hemos tenido una buena pretemporada, hemos trabajado al 100, sabemos que este torneo es un torneo muy difícil y sabemos que tenemos el buscar, ya sabes, salvar la categoría, sabemos que tenemos, estamos en último lugar, pero sabemos que tenemos un buen equipo, que el torneo pasado a veces no se nos dieron las cosas, pero hemos trabajado muy bien para afrontar este desafío que tenemos, es salvar la categoría. Han formado un buen grupo con la llegada de Cyril, que es experimentado, y con la llegada de otros futbolistas también, el grupo se ha hecho todavía de mayor calidad. La verdad han venido piezas fundamentales al equipo, que creo que ellos han trabajado duro para aportar un granito de arena y sí, tenemos un equipo muy compacto y trataremos de dar un buen torneo. Hay que sacar los puntos desde el primer partido, y en la temporada anterior había juegos que dejaron ir puntos en los últimos minutos, hay que estar concentrado siempre en todo el juego, para que eso no suceda. Sí, sabemos que la temporada pasada se nos fueron muchos puntos por desconcentraciones de nosotros mismos, pero ahora venimos con otra mentalidad, sabemos que desde el primer partido hasta el último partido tenemos que jugarnos una final en cada partido, porque sabemos que es importante para nosotros.